¿Qué pasa con el franquismo? ¿Qué pasa con el fascismo? ¿Dónde está Unidos Podemos en España ahora mismo? ¿No sería esa manifestación darle, por ejemplo, a Vox más importancia de la que tiene? Ah, bueno, entonces nos quedamos en casa mientras el fascismo recorre nuestras calles y nosotros no vamos a salir a la calle, no vaya a ser que le vayamos a dar más importancia a los fascistas de la que ya tienen. ¿Cuáles formas más inteligentes? No, ¿cuáles? Por ejemplo, hay que salir a la calle, el fascismo se combate... Impedir sacar a Franco del Valle de los Caídos, impedir que lo coloquen... El fascismo solo se combate a hostias porque ellos no tienen ninguna intención de dialogar con nadie, eso lo sabes tú mejor que nadie. Entonces, ¿cómo vamos a combatir a Vox? ¿Cómo vamos a combatir a Vox, a Ciudadanos y al PP juntos? Con educación, con conciencia. Con educación, pues es que eso es otra cosa que no se está haciendo en Unidos Podemos, en mi opinión, que es concienciar a la clase trabajadora.